Muy buenas gente, que tal, como estáis, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy estamos en un mapa del litoral con Sledge y la verdad es que ya llevo 4 intentos Intentando grabar una partida y poder subirla al canal Porque es que vaya tela, tú, ya no sé que me puede pasar más Se me ha reducido el ordenador por la puta cara, se me ha ido el internet del ordenador por la puta cara No sé, chavales, yo sinceramente, eh, la verdad es que no sé qué hacer a 1 de junio Que estamos ya en nuevo mes y empezamos de putísima madre, let's go Va, esta partida parece ser que pinta bastante bien, vamos a llevarnos a esa Ay, que se ha ido justo, ay, que se ha ido justo, estamos con Sledge, lo he dicho, gente Sledge, es Sledge ¿Dónde está el otro? ¡Oh! ¡No! Hostia, tú Yo ya lo he dicho, no sé ¿Qué me puede pasar más, tío? La verdad es que llevo una mañana para empezar el mes muy loca Pero he dicho, el audio, ahora se escuchaba mejor, no se escuchaba saturado Perdón por la opinión de ayer, porque la verdad es que se me saturaba el micro Se me había subido lo que eran los niveles del micro y no me di ni cuenta Pido perdón Hoy lo he dicho, empezamos el nuevo mes, mes de junio La verdad es que a ver que se viene este pedazo de mes Vais a tener un montón de vídeos en el canal Y espero que este mes se cumplan muchas cosas que tengo pensados por hacer y cumplir Porque la verdad es que como se cumplan, vamos por el buen camino Así que, lo he dicho, vamos a darle caña Vamos a ver que podemos hacer y lo he dicho, mes de junio ¿Qué esperáis en este mes de junio, chavales? ¿Qué esperáis? ¿Esperáis que sea un mes más o un mes distinto? A lo que estamos acostumbrados a ver en estos últimos meses Yo sinceramente pienso que para mí, personalmente, va a ser distinto, tío Va a ser distinto, porque si vienen cosas para el canal Cosas que van a molar mucho, muchísimo contenido nuevo Os van a molar mucho, chavales, se lo digo en serio Y yo creo que va a ser un mes bastante mucho Va a ser un mes bastante, bastante, que es Así que, lo he dicho También, también una cosa Que para empezar el mes de junio Bien, creo que se ha ido la... Como que han... Han apagado lo que es... ¿Cómo irás? La Casa Blanca, tú La Casa Blanca, ¿cómo se llamaba eso? Sí, creo que es la Casa Blanca, ¿no? La han apagado Yo sé qué pasa Y luego he escuchado cosas De que el Trump este Se ha metido en un búnker Un búnker Como si fuese a tirar una bomba, ¿sabes? ¿Te imaginas? Buah, tío Yo ya no sé qué podría pasar más Estamos en un apocalipsis, chavales El mundo se va a la mierda Os lo digo yo ya ¡El mundo! ¡Hostia! Se va a la maldita basura Lo digo en serio ¿Buena? Ha encontrado una bomba Va a saber qué puedes hacer Lecho, vea, va Toma ¡Qué buena, chavales! ¡Qué buena! ¡Qué chavo! A ver, voy a hacerle una piña Hostia Hostia, este amigo Este amigo que quiere que se explique Atento a la piña que se va a comer mi colega ¡Ay, ay, ay, ay! Lo apiño ¡Qué poco falta! ¡Qué poco falta! ¡Mi niño, lecho! ¡Que soy de nuevo! ¿Qué es la vida, cola? ¿Dónde está la cámara? ¡Tengo cargador! ¡Ay, que tengo a Arlecluta! Vale, vale, vale Es cierto que Arlecluta lo cambiaron, tío Tenemos drones ahí, es cierto Vamos a dronear y vamos a entrar Yo no sé Vale, tenemos Toma, hostia Y que le acaban de enchufar a ese hombre Vale, tenemos dos aquí Están los dos Le podemos tirar Vamos a matarlos a los dos, chavales Los vamos a matar a los dos Como que están encerrados La hostia Atentos, atentos ¿Cómo van a salir corriendo, tú? ¡Hostia, hostia, hostia, eh! Cuidado, eh ¡Vamos, let's go! Estaban aquí todos encerrados, tú Pues como que ha salido el dock Y se ha llevado a dos personas, eh ¡La hostia, colgao! ¡La, mao! Nada, es buena ronda Buena ronda, señores Buena ronda Lo he dicho Yo no sé cómo va a acabar este universo Pero sinceramente Eh... Ya creo que lo único que va a poder pasar ya Es que va a caer una bomba Un misil El misil y este de la NASA va a caer en pigado Y nos van a matar a todos ¿Qué pensáis? No, en serio, en serio, tío Se lo he visto esta mañana en Twitter, tú La gente loca, la gente loca He visto que hasta el presidente se ha metido en un búnker Yo digo, madre mía, el señor Y sí, va a caer una bomba, chaval Va a caer una bomba Si es que lo estoy diciendo Que va a caer una bomba Estamos muertos, señores Disfrutad hoy Que he puesto el último día ¡Disfrutadlo! ¡Disfrutadlo como si fuese el último! Porque ¿sabéis cómo lo voy a disfrutar yo? En mi puta casa haciendo vídeos para YouTube Vamos No ¿Te imaginas? ¿Cómo sería? Va ¿Cómo sería vuestro último día, tío? A mí me costaría pensarlo ¿Qué haría, tío? ¿Te imaginas? ¿Qué haría en mi casa haciendo vídeos para el YouTube? Hostia No sé, no sé, tío ¿Qué haría en mi último día, tío? Guau ¿En mi último día de vida? ¿Qué os imagináis? ¿Vos os imagináis? ¿Qué os dicen? Mañana Mañana Va a caer una bomba Y nos van a matar a todos ¿Qué haría es hoy? Día 1 de junio Os iríais de fiesta Con los colegas Ahí Y a despedir Como Dios manda O... Otra cosa, tío A mí me costaría Aceptarlo Y me Me costaría lo que es ¿Qué haría? ¿Sabes? Es que se pueden hacer Como hacer Te pueden hacer un montón de cosas Locas, ¿sabes? Que no sé, tío No sé ¿Te imaginas, tío? Mañana dicen Mañana Toda la... Toda la población Toda la población humana Está muerta Venga, buenas noches Vamos Mira, va Vamos a ver qué podemos hacer A ver El típico jarrón este Pues lo juro Si la has querido usear Nosotros useamos Amigos, ¿te puedes quitar? Bomba localizada Voy a activar la carga de racimo Pues la verdad es que Vamos a tirar una mina Vamos a tirar una mina No ¿Vas a tirar la mina ahora? Reponiendo cargador No, tío ¡Se malísimo! Voy a activar la carga de racimo Están aquí los dos Último miembro de los enemigos El último Mirado O sea, que partida más grande Te lo digo, eh Que partida más grande Tío, tío La verdad es que estamos en una web blanket Para la gente que no se... Para la gente que no sepa y tal Aunque se tiene que notar el nivel y demás Estamos en una web blanket Es la tercera partida del día Y sinceramente lo he dicho Una partida muy bonita Una partida muy extraña Una partida que centralmente Te deja impactado, ¿no? Eh... Vale Pues vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Un... A ver Vamos para acá Vamos a pillarnos un pulse, tío ¡Ay! Me lo han quitado justo ¡Qué cabrones! Vale Vamos a pillarnos un mute con... Con MP5 Vamos a cogernos la MP5 Y nos vamos a coger el C4 Vamos a ver si podemos hacernos un ex con el C4 4K con el C4, ¿sabes? Vamos a ver qué podemos hacer, tú Pero no sé, eh Sería heavy, tío Imaginaos que eso Mañana, día 2 de junio El mundo se acaba ¿Vale? Que hay una bomba Y estamos todos muertos O tiran un C4 Todos muertos Y hoy Es nuestro último día ¿Qué haría, chavales? ¡Buah! Es hardcore, ¿eh? Aseguren la zona y protejan las bombas No sé, tío, no sé No sé La gente... ¡Buah! No sé qué haría la gente La gente está súper loca Te lo digo, ¿eh? Vamos Lo acepto no sé, pero... Te digo yo que... ¡Cállate a más! Hostia, que lo tenemos con silenciador, tú A ver ¡Wow! No me acordaba de cómo se escuchaba esto con el silenciador, tú Vas a hacer spam, pues Vamos a ver qué podemos hacer, tú Venga, va Vamos a hacer spam, pues A ver este hombre dónde está Mira Ya no hace falta ni que se mueva, tú Venga, va Vas a... A... A saltar esta ventana O vas a hacer este spam Y vamos a ver qué podemos hacer 3, 2, 1, 0 No me acordaba de esa ventana 3, 2, 1 Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo No ha caído nadie por aquí, tío Como si fuese todo un Battle Royale Un Puget, ¿sabes? En serio, no ha saltado aquí Nadie en el paracaídas ¡Yujo! Pues nada, pues no se lo me va Se me entraba Está arriba, tú Ya, aquí viene uno Si me vas a aplicar Mira, mira Mi mano Pero, ¿por dónde? Pero, pero ¿Cómo? Que acabo de ver Tío, what the fuck La partida más surrealista Que he visto en mi vida, eh Lo digo así, claro, tío What the fuck No sé qué está pasando Sinceramente Sinceramente Vale, pues Vamos a quitar esto Ah, que esto es un cárcel Vale, vale Tío What? ¿Cómo? Se lo quito Ya, a ver Jejeje ¡No me mantes, no! Mira ese, tú ¡Pilla, pilla! Tío, qué partida más surrealista De verdad Sinceramente Lleva mucho tiempo Sin que me tocase Una partida ahí estoy haciendo, eh No te vas a mentir, eh Mucho tiempo, la verdad Ahí estás, en la ventana Dos balas Va, recargamos mejor Será detectado Si permanece en esta zona Le han detectado Hostia, tú Que el silenciador este No pega, te lo digo, eh El silenciador este Tiene que meter medio cargador Para matarlo Te lo digo Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Su posición está con... ¡Qué la verdad! ¡Ah! 15 segundos ¿Me pide lo aguchillo? Lo aguchillo El tiempo acaba en 10 segundos ¿Lo aguchillo? ¿Sí? ¡Entra! Tío, no va a entrar Tío, no va a ir Y va a entrar pero agachado No me iba a dar tiempo A cuchillarlo, tío Pues nada, gente Yo con esto me despido La partida más surrealista Que sinceramente he jugado En mi vida Pero bueno Aquí estamos contentos Un like Una suscripción Se agradece mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Adiós Adiós